Para Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, los resultados de sus meses de gestión son positivos. Entre las noticias que destacó fue el incremento de nuevos afiliados voluntarios. Han pasado nueve meses desde que Eduardo Peña Hurtado está a la cabeza de la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES y a través de una rueda de prensa dio a conocer algunas novedades. El IES inició un plan piloto donde cinco unidades médicas atendieron fines de semana en variados horarios con la finalidad de reducir el tiempo en la lista de espera para cirugías programadas y citas médicas. Pues el plan ha dado sus frutos, aseguró Peña. Ahora serán siete unidades médicas más que operarán sábados y domingos. Es decir, el promedio de 900 cirugías por fin de semana posiblemente se duplique a partir del 14 de septiembre. Entonces tendremos alrededor de 1.800 cirugías cada fin de semana. Eso va a hacer que la cola se recorte de manera importante. A esto hay que sumarle que el número de inspecciones de afiliaciones incrementó en un 612%, con la misma cantidad de inspectores, 60. En esta misma línea se ha habilitado un nuevo canal virtual para que los trabajadores bajo relación de dependencia puedan realizar su reclamo por falta de afiliación de ser su caso. Cédula y un contrato. Eso es todo. Cédula, un contrato de empleo. Si no está empleado, usted le toma una foto, la sube y nosotros nos encargamos del resto. Será afiliada. Si este es su caso, usted debe ingresar a www.ies.gov.es en la pestaña de reclamo por falta de afiliación. Añadir sus datos, una copia del contrato. Recuerde que este reclamo es totalmente confidencial. Ahora bien, para evitar la corrupción en el IES, se creó la unidad de auditoría interna, la cual estará a cargo del control previo, concurrente y posterior de todas las gestiones financieras y administrativas, como por ejemplo, la compra de medicinas e insumos. Muchos de ustedes se quejan de la corrupción que ha habido dentro de la seguridad social. Señores, este es el primer paso para revisar procedimientos, compras, controlar procesos de compra de medicinas, de insumos, adquisición de bienes y servicios, venta de activos, nombramientos, procesos administrativos, perfiles profesionales y de personal. Sobre la deuda con dializadoras, centros oncológicos y otras empresas privadas, Peña señaló que han presupuestado más de 300 millones de dólares, que se desembolsarán hasta diciembre de este año. Priorizamos corazón, cáncer, todos los holcas y riñones. Informó Mía Sábado.